¡Vamos a hacerle una broma a Alex! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Máscaras! ¡Hagámoslo! ¡Jajajaja! ¡Qué gracioso! ¿Quién es ese? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes? ¡Soy yo, Heidi! ¡Soy yo, Jason! ¡Soy yo, Zidane! ¡No sabía que eran ustedes! ¡Eso fue gracioso! ¡Alex! ¡Tenemos un divertido, divertido, divertido reto para ti! ¡Pero es muy difícil! Si ganas el desafío, tenemos un gran premio para ti. Muy bien. ¿Suena bien para mí? ¡Espera aquí, Alex! ¡Vamos a preparar el desafío! ¡Vamos! ¡Hagámoslo, chicos! ¡Pastel de chocolate blanco! ¡Si Alex gana el desafío, se lleva el pastel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Alex! ¡Alex! ¡Tu reto está aquí! ¡Muy bien! ¡Entonces, ¿cuál es el reto? ¡El reto es! ¡Tienes que atraparnos a los tres para ganar un premio increíble! ¡Uh! ¡Oh, eso va a ser fácil! ¡Empecemos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Voy a atraparlos! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ustedes son rápidos! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡¿Qué?! ¡Te tengo! ¡Tengo el primer color! ¡Amarillo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bien, ya que me atrapaste, es hora de reventar los globos amarillos. ¡Ok! ¡Veamos! Quédate aquí. ¡Ok! ¡Veamos! ¿Listos? ¡Ya! ¡Sí! ¡Eso es uno! ¡Dos! ¡Los amarillos se han ido! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso se veía bien! Muy bien, ahora es el momento de atrapar al rojo y el verde. ¿Por dónde vamos? ¡Por aquí! ¿Viste a alguien? No, no hay moros en la costa. Bien, me voy. Yo me quedaré aquí. Lo van a atrapar. ¡Shh! ¡Hurrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo ¿Listos para explotar los globos rojos? ¡Sí! ¿Estás listo, Alex? ¡Vamos! ¡Ahora la segunda! ¡Una capa más para revelar el premio! ¡Muy bien! ¡Vamos a coger el último color! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡En realidad vamos por ese lado! ¡Muy bien! ¿Crees que está adentro? Creo que sí. No lo sé. ¡Mira tu izquierda! ¡Ahí está! ¡Espera, espera! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo un regalo para ustedes. ¡Oh! ¡Flores! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Me está escapando! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Es rápida, rápida! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hady! ¡Te tenemos! ¡Sí! ¡Oh, caramba! Creo que es hora de recoger el premio. ¡Eso creo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Segunda fila! ¡Segunda fila completada! ¡Muy bien, Alex! ¡Es hora de recoger tu premio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos qué es! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Es mi pastel favorito! ¡Te lo mereces! ¡Voy a compartir esto con todos ustedes! ¡Sí! ¡Vamos a comer pastel! ¡Me encanta el pastel! ¡Wow! ¡Es un hermoso pastel! ¡Lo sé! ¡Es tan delicioso! ¡Gracias por vernos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, tan cerca! ¡Ciantre! ¡Y otra vez vuelvo a ganar! ¡Vamos a hacer otra cosa! ¡Sí, deberíamos! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a hacerle una broma a Alex y Jason! ¡Gan idea! ¡Tengo algo! ¡Dense la vuelta, chicos! ¡Esto funcionará perfectamente! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Hagamos la broma! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Hermoso! ¿Qué es esto? ¡Miren, chicos! ¡Abra cadabra! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ayuda, ayuda! ¡Sócame! ¡Sócame de aquí! ¡Hey! ¡Ayúdame! ¡Necesito salir de aquí! ¡Alcánzanos si puedes! ¡Váganos, chicos! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Jason, ayúdame! ¡Jason! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puedo salir de aquí! ¡Jason, ayuda! ¡Ayúdame! ¡Jason, ayuda! ¡Ayúdame! ¡Oh, yeah! ¿Qué pasó, Alex? ¡Alex! ¿Qué pasó? ¡Jason, tienes que atrapar a los chicos con el disfraz para yo poder salir de aquí! ¡Está bien, Alex! ¡Los atraparé! ¡Gracias! ¿Dónde están esos niños disfrazados? ¿Dónde están ellos? ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te voy a atrapar! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Revelemos quién es! ¡Ay, Dee! ¡No sabía que eras tú! ¡Sí, era yo! Estábamos gastándole una broma a Alex. ¡Está bien! ¡Es hora de explotar los globos morados! ¿Qué pasó? Bueno, Jason me atrapó, así que ya sabes. ¡Gracias! ¡Y vamos! ¡Sí! 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 ¡Ahora atrapemos al naranja! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Woohoo! ¡Eh, tú! ¡Bien! ¡Te tengo! ¡Sí, te tengo! ¡Veamos quién es! ¡Oh, yeah! ¡Ay, no! ¡Es Edan! ¡Es hora de estallar los globos naranjas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Me atraparon! ¡Aquí tienes a Alex! ¡Gracias! ¡Cuida tus oídos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vayamos a atrapar al verde! ¡Sí, chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrápelo, atrápelo! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Ustedes lo tienen! ¡Buen trabajo! ¡Revelemos quién es! ¡Ja! ¡Revelemos quién es! ¡Oh! ¡Es Zack! ¡Tenemos todos los valores! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ok, Alex! ¡Me atrapaste! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Corran! ¡Ah! ¡El último! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! ¡Adiós, chicos! ¡Espero que hayas disfrutado este video! ¡No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte! ¡Adiós! ¡Nos vemos!